Porque ya nadie la amó, porque nunca fue querida En el barrio donde vive, se llama la más querida Nunca hombre se acercó, hasta a costa de su casa Y en la calle no la miran, no la miran cuando pasa No se conocen motivos, no hay ninguna explicación Para que a la muchachita se le haga la distinción El barrio la confadece y con buenos oberías Que acabara el sufrimiento de la foto y mal querida Mal querida, mal querida Que el amor no quito tu vida Porque ya nadie la amó, porque nunca fue querida Sigue buscando un amor, que alegre tu triste vida Mal querida, te quiero ahora Mal querida, ahora no eres perdida Y el amor no quito tu vida Una vez me la encontré y le di mi compasión A ella me acostumbré y aumentó en mí toda la ilusión Mal querida, mal querida Mal querida, la gente te llama ahora Que el amor no quito tu vida Mal querida, ay Más querida, más querida, el amor con mi querida Tiene, 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 tiene la necesidad de ser parte de la gente No se puede comprender y es porque eres diferente, diferente Más querida, más querida, más querida, la gente se dice El amor, poquito tu vida, te llaman la más querida Y yo sé que estás sufriendo, tienes hambre de amor Que yo a ti te estoy queriendo Más querida, más querida, el amor, poquito tu vida Amor Más querida, más querida, más querida, más querida, la gente se dice Más querida, más querida, que el amor no quito tu vida. Esas son cosas que pasan, son cositas de la vida, pero no es porque eres mala, es porque eres más querida, más querida. Más querida, más querida, que el amor no quito tu vida. Más querida, más querida, que el amor no quito tu vida. Oye, negra, te quiero y gracias. Más querida, más querida, que el amor no quito tu vida. Más querida, más querida, que el amor no quito tu vida.